¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al pospartido. Oviedo 0, Real Sporting de Gijón 0. Conseguimos un empate fuera de casa en un partido que, bueno, a ver, fue lo que fue. Derby, donde brilló más casi la intensidad que el fútbol, donde hubo ocasiones un poco para los dos equipos, pero que, bueno, al final, pues ninguno consiguió enchufar la bolita al fondo de la red. Y es lo que hay. Antes de meterme con lo futbolístico, voy a analizar un poco lo de estos días en Twitter, porque es que me parto los cojones a unos niveles insospechados con mis hijos, ¿vale? Es espectacular el retraso de algunos. No sé ni cómo definirlos. Superan mis expectativas porque yo pongo un tuit y digo, bueno, vamos a ver si lleguen hasta aquí. Pero cuando los veo que están llegando aquí, de repente llega alguno que, pum, por encima. Y yo ahí ya, pues mira, toca aplaudir porque no sé dónde salen. Hice un vídeo esta semana explícitamente hablando de que no iba a ir al Tartiere. Me pasan una foto de un pavo que fue a comprar en Traes. Me dice, mira, pavo, este loco compró los guantes en Traes. Y dije, bueno, voy a poner que a ver a cuánto tal kilo o algo así puse en Twitter. Pues de ahí la derivación absoluta de engendros mentales fue que iba a ir al Tartiere. Y dije, hombre, pues tenemos aquí un filón. Vamos a solucionar un poco para antes del derbi que la gente especule y se ponga nerviosa. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. No, o sea, así. O sea, hasta ahí entro, hasta ahí. Empezaron a montarse un espejules en Twitter. La peña, locos, que yo estaba con el bol de palomites a verlo venir. Espectacular. Algunos que decían que me habían visto por no sé dónde antes del partido. Maravilloso. Sí, como no vienes a mi casa, no sé dónde me veríes. Pasando por otros que eran una especie de la roca, pero en cutre, ofreciéndome enseñarme no sé qué en la puerta. Maravilloso. Y llegando a otros que me comentaron que estaban buscándome por el estadio. O sea, de deficientes, el siguiente nivel. O también los de CSI por Twitter, diciendo que la ubicación que había puesto era de no sé dónde, que no podía ser, que no sé cuánto. Pero bueno, maravilloso. Total, que yo subí una foto a Twitter para hacer la coña de que la peña estaba comprando en tres a saco. Y de ahí, bueno, pues la bola de nieve fue maravillosa. Y tuve que andar pastoreando un poco de ganado. Pero bueno, tranquilos, chavales. Aquí tenéis a vuestro padre, que asume que estáis siempre atento. Y cuando lo necesitéis, podéis contar conmigo. Ahora ya vamos a hablar del partido, venga. Del partido, chicos, hay que hablar, pues, sobre todo, de la seriedad del equipo. ¿Vale? Tuvimos un equipo serio, que no concedimos prácticamente ocasiones. Cuento una de Ortuño, que saca bien arriba a Mariño. Y tal vez esta última falta al final, y otra que saca Chris Salvador o tal. Pero bueno, prácticamente ocasiones claras no nos generó el Oviedo. Lo cual, bien, seriedad atrás, muy importante. Hicimos una especie de línea de cinco, con Salvador, que se incrustaba como de líbero. Pero que luego, cuando salía el equipo, también era el encargado de salir en posición, digamos, de pivote. Me gustó muchísimo Salvador. Si tengo que decir jugador del partido, diré Salvador. Cristian Salvador, sublime, espectacular. Muy, muy, muy bien. También quiero poner en un nivel alto a Pablo Pérez, que acabó reventado en vida. Empezó por la izquierda, pasó por el medio, luego a la derecha, con una amarilla muy prematura, que realmente ni era amarilla ni era nada. Pero bueno, el árbitro, tengo que decir que fue muy malo. Pero muy malo, ya no te digo en contra del Sporting, sino en todas las decisiones que tomaba. Cuando era falta y no era amarilla, quitaba falta y amarilla. Cuando era falta y era amarilla, pues a lo mejor no te quitaba ni falta o no sacaba la amarilla. O sea, el árbitro muy mal. Mucho hablar así, mucho piqui piqui, pero muy mal, muy mal, muy mal. No fue trascendental en el resultado, no hizo ninguna pifia espectacular. Pero sí que es cierto que, coño, si te saquen una amarilla tan pronto, pues te van lo que viene siendo mermando. Imagínate si sería malo el árbitro, que marchó Bolaño sin tarjeta. O sea, ¿qué más queréis que os diga? Con eso yo creo que queda toco. José Alberto quiso salir con un equipo bastante defensivo, ¿vale? Un equipo, digamos, de contención y contraataque, sin bandas puras, porque sale con Carmona y Pablo Pérez, que van a tender a ir hacia el centro, con Yurjevic descolgado arriba, Nacho Méndez en la posición que viene ocupando Manu García, que quiero dar gracias a Dios, que hoy Manu García no tuvo que jugar en ese patatal, porque vamos, es que el estado del campo, aun siendo bueno, entre comillas, para lo que tienen ahí, es que es lamentable, penoso, dantesco, o sea, horrible, horrible. Hubo un momento que la banda, creo que era derecha al final atacando nuestra, eso era una pista de barro, es que era una pista de barro, chavales, pero ¿cómo puede haber un estadio sin el fútbol profesional? Hostia, es que madre mía. Bueno, ya lo que hay, tienen ahí la llamarga esa y punto, no hay más. En el doble pivote lo que hablamos, un Javi Fogo con Cris Salvador, que tendía a retrasarse y a formar defensa de 5 en defensa, Molinero en la derecha y Damián en la izquierda. Molinero yo el cambio no lo entendí muy bien, pero creo que puede ser que haya habido lesión, porque si no, no habría quitado a Molinero para meter a una y Medina, realmente no cambias nada, no te están atacando especialmente por esa banda. Incluso el cambio sí que sería quitar a Carmona, que lo quitó tarde, pero lo quitó y meter a Hitor a lo mejor primero y meter a Cerro también incluso. Pero bueno, creo que pudo haber lesión, como Nacho Méndez, esperamos que Nachín no tenga nada, porque es una putada, la verdad que hoy hizo un partido bastante serio, aunque me faltó un pelín más de chispa, pero bueno. Jugó muy bien Pedro Díaz y yo creo que a Pedrín hay que dar un poco más de viveza, hay que dar un poco más de partidos, que ruede, que tenga minutos, porque joder, el chaval trabaja, tiene un toque de la hostia, de hecho no quiero decir nada porque diréis, ya lo fui, ya estás con lo tuyo. Los corners de Carmona. Hermano, cualquiera que haya visto el partido hoy, los corners que saca Carmona al primer palo, votando antes de llegar al primer palo, dantesco, estrepitoso, horrible, fatal, es que lleve vergonzoso sacar esos corners así. Llegó Pedrín y se generaron de dos corners, dos ocasiones de gol, es que hermano, ¿qué quieres que te diga? Bueno, me calmo porque alguno me dirá que claro, que Carmona y el que más técnica tiene y el mejor a balón parado, y yo ya entonces digo, mira, no entiendo de fútbol, yo no veo fútbol, no sé de qué estamos hablando aquí. Tuvo Yuca un par de ocasiones buenas, una que hizo una muy buena parada champán, una que tiró cruzadina así con la puntera, que pitaron fuera de juego, no era fuera de juego, y luego alguna de llegar a la línea de fondo, sacar algún pase atrás y demás, pero bueno, ahí ya poco. Y realmente en ocasiones creo que no tuvimos más, porque el partido fue muy, 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 muy de tú a tú, muy de pegase, muy de barro, muy de paroles disputados y demás, pero en cuanto a fútbol no se puede haber, es que el campo tampoco te deja hacer nada. Y es que hay una jugada en la que se ve a Bavín, que lleva la pelota a controlar, se pone a dar un pase, sale un topo literalmente del césped, y bota el balón y pega ya al aire, y desde ahí casi nos genera una ocasión de gol, o sea, dantesco. El partido creo que poco más puedo decir, punto ser punto, vamos a ver qué tal se nos da el partido el viernes contra el Tenerife, y listo, ¿vale? Un derbi que pasará sin pena ni gloria, 20.500 espectadores en un estadio de 30.000, ¿vale? Yo no digo nada, porque luego diréis que soy hater, pero vamos, tienes dos terceras partes del estadio llenas, un tercio del estadio vacío. Háztelo mirar, amigo, porque algo está fallando mal. No me ven más que los tornos, que doble de corazón, que nada, no me cuentes tu vida, máquina. Por otra parte, la gente del Sporting, que sí que compró entrada y quiso irlos, reubicaron en la zona que iba a ser la visitante. Fueron recopilando peñas, supongo, por la grada, por algunos que me escribieron, y los llevaron para allí para que tuviesen tranquilinos a su bola. ¿Está bien eso? ¿Está guay? ¿Para que así la peña no se caliente y no salseen? Ya se vio, no sé cuánto sabría, ciento y pico, doscientos del Sporting allí. Bueno, pues oye, ole sus cojones por ir. Y nada más, gente, porque me gustaría contaros 100.000 historias, subiros el blog del viaje y toda la pesca, pero como no fui, pues no os puedo subir nada. Como no pongo aquí el croma y me ponga en el fondo verde un barrizal, tampoco os puedo llevar mucho más allá la experiencia. Sí que es cierto que grabé mis reacciones al partido con el mariscal, lo tengo grabado, miraré a ver para subiroslo cuando pueda, porque realmente hay una hora y media de vídeo que editar y demás, no sé cuándo lo tendré. En algún momento guapo, o en alguna ocasión o tal, tampoco será un vídeo muy largo, pero bueno, oye, para que tengáis algo, para que tengáis algo para ver, sé lo que te digo. Y nada, el único viaje de toda la temporada que no haremos será este, al derby, es curioso, pero me mantengo firme en lo que dijimos, si no vamos todos no va nadie, y para ir como ganado, pues que vayan otros. Sabes lo que te digo, no somos terroristas, ni delincuentes, ni nada de esto, así que ya lo que hay. Veremos qué pasa en el derby a la vuelta, si la afición del Oviedo decide ir pastoreada, si les dan facilidades, si casualmente hay obras en el Molinón, ver, veremos lo que pasa. Y creo que nada más, chicos, seguidme en Twitter, porque ya sabéis que allí se monta la peña en las películas, y a mí me gusta darles ahí un poquitín de margen, ¿vale? Yo cojo la correa y aflojo un poco para que ellos tiren. Me gusta, me gusta tenerlos ahí entretenidos, es algo que te digo. Entretengan, ¿vale? Que lo pasen bien la gente, coño, que lo pasen bien. Si yo a lo que me río, no lo sabe nadie. Y también podéis seguirme en Instagram, ¿vale? De hecho voy a subir una foto ahora, tranquilamente de chill. Y nada, ya sabéis, abajo en comentarios, vuestra opinión, vuestros likes, suscripciones, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo cracks de cracks, máquinas, tifones, mastodontes, y un saludo a mis amigos los jabaris.